Estamos muy complicados, como todo, todo el mundo está complicado, pero bueno, lo nuestro ya pasa a ser triste. El tema es que, bueno, ayer hubo una manifestación muy grande a nivel país, se juntaron en todas las ciudades más importantes, porque, bueno, hay algún petitorio que se le está haciendo al gobierno, que no tiene un orden de prioridad, porque establecer prioridades es muy difícil, todos necesitamos, pero somos casi 5.000 empresas de transporte de colectivos en el país, de transporte de pasajeros, no de colectivos, de pasajeros, desde las más chiquitas, como la nuestra, que es un solo vehículo y una empresa familiar, que esas somos casi 3.000, y bueno, empresas grandes que en este momento tienen más de 100 coches guardados en los galpones. Entonces, bueno, se está haciendo un petitorio, la movilización de ayer fue masiva, fue muy grande, pero quiero destacar que fue totalmente pacífica, y no se cortó ninguna ruta, no se cortó ninguna calle, se incomodó un poco en las ciudades, porque en el caso acá de Santa Fe fueron más de 50 coches de doble piso que circularon por la ciudad para hacerse ver un poco, y eso, bueno, incomoda un poco, pero en ningún momento se cortó las vías, ningún tipo de comunicación ni nada, así que bueno, y el objetivo era entregar un petitorio al gobernador, que nos estaba costando llegar al gobernador, y bueno, por suerte salió el secretario del gobernador y recibió el petitorio. Bueno, ¿qué es lo que están reclamando, qué es lo que le piden puntualmente al gobierno? Bueno, en este caso se centró la marcha en tres puntos, fundamentalmente pedir la declaración de emergencia del sector. ¿A qué nos referimos con eso? El sector está 100% parado, o sea, los coches están generando cero pesos, están guardados en los galpones. Entonces, como primera medida en una declaración de emergencia, que nos dejen de cobrar los impuestos y las tasas, en ningún momento ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional plantearon de que nosotros podíamos dejar de pagar nuestras obligaciones. Solamente postergaron los plazos de vencimiento de algunas, pero bueno, eso se termina siendo una bola de nieve. Y no son cosas económicas, o sea, cada coche paga un Canon, paga una tasa mensual, cada coche tiene un rastreo satelital que es obligatorio, y una serie de cosas que no se está pudiendo pagar. O sea, cuando el vehículo genera cero pesos, el problema más grave es que si no te ayudan un poco con esa parte, está generando deuda. O sea, está parado, está guardado en un galpón, a puerta cerrada y está generando deuda. Entonces, como primera medida, lo que se le pide al gobierno, entendiendo de que para eso no tienen que darle marcha a la maquinita, no tienen que generar dinero para nosotros, nada, como primera medida es que nos aflojen un poquito con el tema de las obligaciones, porque no las estamos pudiendo cumplir. O sea, de cualquier manera no las estamos pudiendo pagar, pero sí se nos está generando una bola de nieve en la parte de deuda, porque postergarlo no nos sirve para nada. Como segunda medida, se están pidiendo subsidios de distintos tipos, porque las empresas, la mayoría tienen sus gastos aparte, hay gente que alquila locales, hay gente que tiene empleados. Y como tercera medida, el tema de las ATP, hay muchísimas empresas que tienen muchos empleados y algunas pudieron cobrar las ATP, pero en forma muy despareja. Por ejemplo, empresas con 5, 6 o 10 empleados, menos de la mitad lo cobraron y la otra mitad no lo cobró. Y las respuestas del ANSES no son muy satisfactorias, porque te dan respuestas un poco técnicas, que le dan a pensar al empleado que el patrón no presentó bien los papeles o que no hizo bien las cosas. Entonces, eso está generando un problema interno en cada empresa, o sea, un malestar. O sea, que tu compañero de trabajo lo haya podido cobrar y vos no lo cobraste, y a vos te parece que fue tu patrón que a vos no te quiso favorecer. Eso está hasta ahora muy desparejo y, bueno, se está pidiendo, por favor, que se pongan un poquito a las pilas con ese tema. Bueno, Alfredo, la verdad que, bueno, a la disposición para lo que necesiten, a la espera seguramente ustedes también de las respuestas justamente del gobierno, tanto provincial como nacional. Sí, sí. Yo, déjame destacar lo siguiente. Así como te dije que la movilización fue totalmente pacífica, no se cortó ninguna ruta. En distintos puntos del país se presentaron los móviles a todos a la vera de la ruta, se eligieron lugares especiales, con lugar para estacionar, como fue en Rosario, frente al Monumento a la Bandera, en algunas rotondas grandes donde había parquización para estacionar, para no cortar. También te quiero decir que es un sector que lo tomó con mucha conciencia esto, porque en ningún momento, en ninguno de los petitorios, se pidió poder trabajar y que levanten la medida. No hubo ninguna voz en contra de las medidas tomadas. Sencillamente es eso, o sea, un poco de ayuda, como yo te decía, porque si no estás trabajando y no estás generando ingresos, es imposible afrontar la situación. Y hoy las prioridades de todo es comer, subsistir y mantener lo que tenés en tu casa para que tus hijos puedan seguir estudiando con los medios necesarios y demás. Entonces, bueno, eso era un poco hacerlo extensivo en todo el país. Cada colega se comprometió a tratar de llegar a sus medios para que la gente también esté un poquito informada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!